a una investigación por feminicidio y lesiones calificadas en la colonia 10 de mayo en Puebla. El 31 de julio de 2023, la Fiscalía del Estado recibió llamada telefónica de la Policía Municipal de Puebla, que informó que en la colonia ubicada en calle 46 Norte, colonia 10 de mayo, en la ciudad de Puebla, estaba un hombre lesionado en el abdomen y con muchas manchas temáticas en la ropa y una mujer inconsciente en el piso. La Fiscalía inició la investigación con enfoque de perspectiva de género al tratarse de una muerte violenta de una mujer a fin de resaltar exhaustivos en la investigación y en su caso identificar razones de género que concurrieran en la privación de la vida. Se realizaron diversos actos de investigación, entre ellos levantamiento de cadáver de la persona que en vida respondiera al nombre de Jessica R., de 29 años de edad. Inspección en el lugar del hecho, necropsia al cuerpo de la víctima, en la cual se concluye que la causa de muerte fue traumatismo torácico abdominal secundario a heridas producidas por instrumento punzoportante. Entrevistas a familiares de la víctima respecto al contexto de vida de la víctima, quienes refieren que era violentada por su pareja sentimental. Entrevista interdisciplinaria a la menor hija de la víctima. De los datos de prueba recabados, la Fiscalía acreditó que el 31 de julio de 2023, Jessica R. se encontraba en su domicilio en la Colonia 10 de Mayo, en compañía de su pareja sentimental, Marco Antonio N., y en otra habitación se encontraban sus cuatro menores hijos de edad y que Jessica R. y Marco Antonio N. comenzaron a discutir. Él tomó un cuchillo y la agredió, provocándole diversas lesiones. La mujer gritó pidiendo ayuda a su hija de 13 años de edad, quien al llegar a la habitación observó que su padre atacaba a su madre. Marco Antonio N. también lesionó a la menor de edad en la mano derecha. El 4 de agosto de 2023, la Fiscalía ejercitó acción penal y solicitó orden de aprehensión en contra de Marco Antonio N. y la obtuvo al día siguiente. El 8 de agosto de 2023, agentes investigadores aprendieron a Marco Antonio N. y el 9 de agosto, en audiencia judicial, se le formuló imputación, logrando que fuera vinculado a proceso y se le impusiera por el juez de control la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Gracias.